La institución Aeroclub Trelew es una entidad de 78 años, estamos cumpliendo, que ha hecho muchas cosas. Enaltecer esta calidad de instituciones ha llevado gente enferma a Buenos Aires, ha colaborado en asistencias en alguna evacuación, ha hecho cosas que tal vez la ciudad no sabe. Y nosotros tenemos que ponerlo en el punto que tiene que estar, mostrarle a la sociedad que estamos dispuestos a seguir haciendo las mismas acciones, más la escuela que estamos realizando para sacar nuevos pilotos, para que sean profesionales en lo que van a realizarse. Realmente estamos abocados a eso, y bueno, porque es un sentimiento, el Aeroclub Trelew es un sentimiento muy fuerte. Me lo contaba hoy Calleja, que es uno de los instructores, uno de los más experimentados en ese simulador espectacular que tienen. Sí, acondicionamos toda la escuela. La escuela, aparte de ser Aeroclub, somos una escuela de instrucción y perfeccionamiento aeronáutico. O sea, es un título que tenemos para poder otorgar títulos habilitantes en todas las carreras de aeronáutica, desde las del piso hasta del aire. Y entonces, Yupi es un ejemplo que tenemos, que es un simulador de vuelo homologado por la ANAC, donde nos permite subir la calidad de entrenamiento de nuestros pilotos. Más toda la teoría que le damos, tenemos en este momento casi 10 profesores que dan clase a nuestros alumnos, alumnos pilotos, estamos dando inglés aeronáutico, o sea, estamos formando a pilotos con toda la capacidad que tiene hoy o requiere la instrucción para estos pilotos, o sea, para insertarse en el mercado laboral de la aviación. ¿Cuántas naves tienen hoy? ¿Cuántas aviones? En el aeroclub tenemos tres aviones que escuelan, un 250, Charlie 150 le decimos nosotros, Cessna, un Tomahawk Piper y un 182, cuatro plazas, que volaste vos, Alberto. Y después tenemos ahí, estamos trabajando con la institución, recuperar otro Tomahawk, eso nos dio vuelta hace tres años, pero bueno, nos cuesta horrores juntar la moneda. Y los invito a toda la ciudad a que se acerquen cuando gusten a la institución, porque realmente van a encontrar un momento placentero, aunque sea de mirar este horizonte, de mirar un ratito el cielo y tal vez por ahí aclarar algunas ideas.